En coordinación con autoridades de Guatemala, capturamos a dos peligrosos terroristas, quienes pensaron que escaparían de la guerra contra pandillas escondiéndose en México. Se trata de Carlos Adrián Navarrete Medina, alias Porrón, un peligroso palabrero de la 18S. Tiene dos órdenes por organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, actos preparatorios, conspiración y agrupaciones delictivas. Con agravación especial por tráfico ilícito, posee un amplio récord delictivo por homicidio agravado, agrupaciones ilícitas. Extorsión, amenazas, amenazas con agravación especial, violencia intrafamiliar, resistencia. Neftalía Antonio Montano Ortiz, alias Pijullo, homeboy de la 18S. Alias Pijullo, tiene antecedentes desde 1997 por agrupaciones ilícitas. Portación ilegal de armas de fuego, perturbación a la tranquilidad pública, ambos serán enviados al SECOT. Donde pasarán décadas, pagarán por sus delitos y no volverán a las calles a causar luto y dolor. A través de coordinaciones con autoridades de Estados Unidos, hoy fue deportado al país. Gerber Alberto Mendoza Linares, quien intentó asesinar a una mujer en julio del 2023 en San Miguel. Inmediato fue capturado por policías de Interpol de El Salvador. Este sujeto tiene antecedentes por intento de femicidio, violación agravada, desobediencia en caso de medidas cautelares o de protección. Mendoza será entregado a juzgado segundo de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena en San Miguel. No vamos a dejar a ningún criminal en libertad, aunque estén fuera del país, van a regresar a pagar por sus delitos. Gustavo Villatoro, por esas leyes perversas en materia penal juvenil, a este asesino lo pusieron en libertad. Ahora ya con 18 años lo vamos a someter a la justicia y a las leyes reformadas. Para precisamente erradicar de una vez por todas el fenómeno terrorista de las pandillas. Efectivos de nuestra Policía Nacional Civil en Aguachapán procedieron a la captura de William Alexander Hernández Mate alias Ratón. Con el nivel de hombo y la función de gatillero dentro de la pandilla 18 sureños. Este criminal se dedicaba en calentar armas y además es el responsable de varios asesinatos en la zona. Ahora será procesado conforme a la verdadera ley y pagará con años en prisión. Defender la sociedad de estos criminales es función de un verdadero estado de derecho. No esos remedios de estado que ensayaron por décadas seguimos trabajando 24-7. Hasta sacar de las calles al último terrorista la guerra contra pandillas no se detendrá. Nayib Bukele menos de 5 días después de otra gran incautación de droga. Nuestra marina nacional interceptó otra lancha 882 millas náuticas. 1.633 kilómetros al suroeste de la Bocana y cordoncillo estero de Jaltepeque. Con dos tripulantes de nacionalidad ecuatoriana se estima que contiene aproximadamente 1.4 toneladas de cocaína. Valoradas en unos 35 millones de dólares esta operación acaba de arrebatarle récord a la de hace 5 días. Como la incautación de droga más lejana a nuestras costas en toda la historia de El Salvador. El récord de distancia previo era de 880 millas náuticas 1.630 kilómetros. Uno de los traficantes falleció luego de disparar con nuestros marinos y ser neutralizado en legítima defensa. Ismael Adonai Aguilar Cornejo alias Gecko es un terrorista de la pandilla 18S. Quien posee difusión roja por homicidio agravado y agrupaciones ilícitas. Además será notificado por un tribunal de San Salvador de otro cargo de homicidio. Cubrió los tatuajes de su pandilla por otro diseño y huyó hacia los Estados Unidos. De donde fue deportado hoy y capturado en el aeropuerto internacional. Nuestros registros lo tienen perfilado como pandillero de la 18S será remitido a los tribunales correspondientes. Una vez más el trabajo conjunto a las autoridades internacionales es efectiva. Para capturar a todo terrorista que trate de huir de la guerra contra pandillas. En el cantón Ecanelo Nahuisaco Sonsonate capturamos a Julio Gilberto Hernández López alias Pacaya Homeboy de la MC13. Este terrorista era quien exigía dinero de las extorsiones y amenazaba con echarles al resto de los pandilleros y no pagaban la cantidad que decía. En redes sociales publicaba fotografías rifando con orgullo la pandilla junto a otros terroristas. Será enviado a prisión y no hará más daño a los salvadoreños. Mauricio arriesa a chicas hasta que no quede ninguno. Este homeboy de la 18R es Wilber Roberto Sandoval Cortés alias WIPA. Quien según información de inteligencia hace dos meses amenazó a uno de nuestros agentes en la comunidad del Bosque en Ayutuxtepeque. Tiene antecedentes por femicidio. Organizaciones terroristas lo capturamos en la colonia Escandia de Ayutuxtepeque. Preliminarmente será procesado por agrupaciones ilícitas mientras las pruebas lo incriminan en otros delitos. Otra arma que no amenazará la vida de nuestra población Juan Carlos Hernández Martínez fue ubicado por elementos de la Fuerza Armada y Policía. En Cantón Primavera Santa Ana, centro por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego. A este sujeto se le incautó una pistola calibre .380 con un cargador para la misma. A 10 años de prisión han sido condenados los seis mexicanos por traficar cocaína con un valor de más de 20 millones de dólares. Los extranjeros fueron capturados por la Fuerza Naval en mayo de 2022 a bordo de una lancha en la que pretendían transportar la droga. Los condenados son José Martín Ojeda Santos, Noé Mendoza López, Gabito Alorza Santos, Van García Mendoza, Gildardo Navarriaga Rodríguez, Jesús Darétnica Nov Rodríguez.